Bueno amigos, saludos a todos los que están viendo este video Quizás, como digo, voy a seguir cayendo mal Voy a seguir cayendo mal, pero insisto Las instituciones del estado deben de tomar acciones concretas Y ya, ya porque realmente es que es contaminación y más contaminación Y eso realmente, señores, es lamentable decirlo, ¿verdad? Pero está terminando y está destruyendo tantos lugares bonitos Tantos ríos en El Salvador y en el mundo, ¿verdad? Que sé que ya han dejado de existir O por lo menos muchos que ya no son ni siquiera aptos Que ya están completamente contaminados Y creo que si seguimos así Vamos con toda seguridad a lo que es La destrucción por completo, ¿verdad? De lo que es el río Jibo En esta ocasión, pues, como digo, acá este río Realmente se le hace todo tipo de daño Incendios forestales, personas irresponsables Que cocinan acá, en la zona donde hay maleza Y provocan incendios forestales Tala de árboles por los alrededores del río También lo hay Además, siempre, ¿verdad? El turista, o entre comillas, siempre El turista que visita El veraneante, ¿verdad? Que le gusta convivir con la naturaleza Pero que realmente son personas O por lo menos en la mayoría de los casos Visitantes poco deseables Mire, quédese en casa Mejor no salga si va a venir a A contaminar El río Mejor quédese en casa Mejor no salga, quédese ahí Si a usted le gusta estar entre la porquería Pues quédese en su casa y disfrute de ello Acá, esta es otra zona De lo que es el río Jibo Y voy a mostrar cada una de las zonas Esta es la segunda, ¿verdad? La posa de mancho Que en el video de ayer Que, por cierto, está Muy, pero muy contaminada Y esto no es una excepción Acá, la zona del puente viejo Y para muestra, un botón, ¿verdad? Acá Basura Hay más basura Vienen a A tomar bebidas embriagantes Inclusive Terminan Quebrando las Las botellas Y provocando realmente Hasta incidentes Hasta para ellos mismos Luego, pues Ahí se puede notar El tipo de personas Que estuvieron acá Y mire Y aclaro, ¿verdad? No solamente es turista Que viene de lejos Señores Son personas también Que son de acá De la zona De acá Del cantón Barahona Del cantón El Tunal Del cantón Acá De Jiboas De la misma gente Que vive acá Local De la gente cercana Y son las personas Que se Que se benefician De manera directa Con El río Jiboas Y Que definitivamente No les interesa Para nada El futuro De sus hijos Porque eso es lo más Lo más triste ¿Verdad? En el futuro Y mire Si vemos para allá Híjole Si es Contaminación Y más contaminación Y luego pues Vidrio Más contaminación 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 y a los que les gusta quedarse mucho más cerca del río, mire que limpios hombre, mire nada más mire que personas más aseadas que que turistas que veraneantes que tristeza que impotencia realmente mire que chulado el río Jiboas véanlo señores es una verdadera belleza bueno al menos todavía lo es y yo yo sigo insistiendo verdad yo sigo haciendo el llamado ojalá y y y verdaderamente tomemos un poco más de conciencia bueno si es que la tiene la gente que que visita los los ríos especialmente los que visitan el río Jiboas bueno de hecho son todos los ríos bueno hemos ido a las bocanas que son lugares que se llenan muchísimo en el periodo de verano también en lo que es la vacación y el escenario no es diferente el escenario es es igual o peor aún peor aún ¿a dónde vamos a parar? dijo el buki mayor por tanta contaminación por tanta destrucción creo que tal vez puede la cámara bajando si va si hasta acá qué chulada disfrutar de esta belleza pero miren nada más miren nada más siente la gente que que se queda cada más cercano al río porque le encanta disfrutar de lo de lo rico de la frescura del agua y miren qué puertos resultaron yo siempre insisto yo creo que se podría hacer hay mucha gente que ha que ha comentado verdad pero y han compartido y gracias también verdad no voy a decir tal vez este video no sea viral estos videos no sean virales porque hay mucha gente que esto no le interesa bueno nos afecta a todos pero a poco les interesa hagamos acciones y hagamos acciones concretas hombre todos podemos y yo sé que entre más nos sumemos mayores resultados vamos a tener estoy bien seguro mire una sugerencia en lugar de traer desechables porque no mejor si va a traer alimentos bueno traiga platos reutilizables mi humilde opinión verdad mi humilde opinión no soy autoridad y yo vuelvo a repetir ojalá que algún día algún día y hago siempre el llamado señor presidente Nayib Bukele es muy pero muy importante el trabajo que usted hace en el tema de seguridad y eso atrae al turismo nacional e internacional podemos disfrutar ahora de muchos lugares que antes no podíamos hacerlo hay lugares que no se conocían en todo el salvador hay lugares preciosos que por el tema de seguridad no se conocían pero ahora el hecho de poder ir a cualquier lugar mire se está contaminando más porque había lugares que no eran visitados por el ser humano por el turista verdad como digo entre paréntesis miren ahora poder disfrutar de todo lo bonito que tiene el salvador y un aplauso grandote al señor presidente verdad siempre mi respeto por el tema de seguridad pero pero esto también es importante esto también es muy importante porque de hecho el tema de los recursos naturales esto es vida los ríos son vida y no es una crítica solamente es mi humilde opinión una opinión de de un salvadoreño común y corriente que hago esfuerzos pues es parte de es mi compromiso como ser humano como habitante de este planeta y durante pueda voy a seguir insistiendo y voy a seguir cayendo mal a lo mejor y como digo tal vez este video no sea del agrado de muchos porque es un tema que a todos nos afecta pero a pocos nos interesa y me quedo hasta acá amigos gracias a los que han estado pendientes del video les pido por favor que nos apoyen compartiendo comentándolo y también regalándonos un like que se haga viral el video yo sé que difícilmente va a ser así pero apóyanos para que el video llegue a más personas a más y a más y a más y pueda llegar a las autoridades competentes llámese alcaldía municipal del Rosario de la Paz o más bien mejor dicho alcaldía municipal de la Paz centro que es donde corresponde casi en su mayoría de estas pozas de acá del río Iboa señor alcalde electo para el próximo periodo don Armando Girón tiene trabajo acá don Armando Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales FIAES y todas las instituciones que velan por el cuido al medio ambiente me quedo hasta acá gracias a todos feliz día feliz tarde o feliz noche amigos nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!